En el video de hoy les voy a mostrar cómo conseguir increíbles ítems gratis en Roblox y nuevos códigos para canjear. Así que esperas, suscríbete y deja tu like. Tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios, ítems gratis. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. El link en la descripción. ¡Espera! Consigue más de 5.000 Robux de promo codes gratis. Hoy ya está gratis y los mejores juegos de Roblox. También conseguirás nuevos amigos y seguidores en Roblox. Y aparte, mancos para Minecraft, pavos, fifa points, code points y mucho más aquí abajo en los links de la descripción. Primero les mando un saludo a todos los miembros del canal. Ok, primero empezaremos mostrándoles cómo se consiguen cada uno de los ítems y luego les mostraremos los códigos para canjear. Pues empezaremos por este increíble pelo de aquí. Seguro que les suena un montón ya que este pelo ya salió ayer, pero salió ayer con diferente color. Aunque no se puede notar mucho porque la diferencia es muy poca, pero bueno. El acabado de este pelo es como un azul así oscuro. Y en el cambio, el pelo de ayer que se lanzó ayer tenía un acabado lila. Así que bueno, por eso es que se puede confundir un poco. Literalmente son literalmente iguales, solo que tienen diferente color. Es este de aquí. Panes dobles con gradiente púrpura. Tiene un precio gratuito y tiene un stock de 100 copias. De las cuales se vendieron 4, así que nos quedan 96 que podremos conseguir dentro de Fútbol para OGC. Y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 1,75 millones de victorias para poder reclamarlo en el juego. Es decir, tú consigues victorias y luego las cambias por este ítem o por otro ítem que te guste de la experiencia. ¿Y cómo se consiguen las victorias? Pues tenemos varias opciones. La primera es canjeando códigos. Por ejemplo, el Thanks for UGC, el Thanks for 1K y el Soccer. Si canjeamos estos dos códigos también conseguiremos victorias. Luego también nos dice, ganar recompensas jugando a fútbol y girando la rueda. Entonces si jugamos al fútbol, es decir, jugamos a la experiencia y luego giramos la rueda, también conseguiremos victorias. Y una vez que consigamos toda la cantidad de victorias necesarias, podremos conseguir este pelo de aquí o cualquier ítem que nos guste. Así que bueno, buena suerte. Y bueno, pues ahora seguimos con estas increíbles alas. O sea, son unas alas gigantescas. Yo al principio pensaba que eran un poquito más pequeñas o que eran unas gafas. Pero no, son unas alas gigantescas. O sea, miren el cachorro. Son estas de aquí, alas de agudeza visual. Tienen un precio gratuito y tienen un stock de 1.600 copias. De las cuales se vendieron 19, así que nos quedan 1.581. Que podremos conseguir dentro del mundo de óptica LensCrafters Eye Odyssey. Y lo que tenemos que hacer básicamente es, eso es lo que haría entrar al mundo de la óptica. Luego tener 300 ojos en el minijuego Aquity Island. Y luego ir a la azotea para poder reclamarlo. O sea, es súper súper sencillo. Yo creo que no es tan difícil. Seguramente lo podrás conseguir. Aunque no sé si el ítem vale mucho la pena porque es decir de que el ítem no es tan bonito. Pero bueno, si te gusta lo puedes hacer. Y bueno, pues ahora seguiremos con este sombrero ideal para la playa. O sea, miren qué locura. Es como un sombrero, no sé, un poquito extraño como con bolas de tenis. A mí la verdad es que no me gusta mucho. Pero bueno, cada uno de sus gustos. El sombrero de paraguas Wimbledon tiene un precio relato y tiene un stock de 30.000 copias. De las cuales se vendieron 2.500. Así que aún nos quedan 27.500 que podríamos conseguir dentro de Wimbledon Tennis Revampium enorme. Y lo que tenemos que hacer básicamente es completar la búsqueda del tesoro. Devolver 30 tiros en el minijuego de cañones y luego jugar por 20 minutos. Yo creo que es sencillo. O sea, puedes hacer las tres cosas, no sé, una hora o dos. Y lo puedes conseguir. O sea, sencillo sí que es. Pero yo diría de que, bueno, pues no es tan bonito. Pero bueno. Y ahora seguiremos con este sombrero bastante, bastante bonito. O sea, me gusta bastante. Solo que lo que no me gusta tanto es esta manzana. Que no sé qué pinta aquí. Pero bueno, no está tan mal. Me gusta este de aquí. Reader's Shower Gold. Tiene un precio gratuito y tiene un stock de 260 copias. De las cuales, pues, se vendieron 201. Así que nos quedan 59 que podríamos conseguir dentro de Sociedad Secreta de Recogedores de Manzanas. O sea, bueno, ya ven. El juego no promete mucho. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar el UJC. Presionar el botón 0,1% para tener la oportunidad de conseguir el UJC. Si no sale, te llevará a otro lugar y vuelve a intentarlo. Bueno, es un poco líos, ¿ok? Pero como ustedes ven, yo diría de que es casi imposible de conseguir. Porque tienes que tener la suerte de, vamos, una suerte que flipas. Así que bueno, si tú crees que este día tienes suerte, pues inténtalo. Y luego tendremos estos dominios que me gustan bastante. Porque imagínense, esos de aquí y la gente piensa, pues, que bueno, que eres un santo. Pero luego tú te giras y estás así y la gente piensa que eres diabólico. Así que bueno, es como mitad de mitad. Y como ven, es como esta parte está sonriendo. Y esta parte está también sonriendo, pero de diferente manera. ¿Ven la diferencia entre las dos sonrisas? Es que me gusta bastante. O sea, este dominio sinceramente me gusta bastante. Esta parte es como más hielo, esta parte como más fuego. El espíritu dominos tiene un precio al atleto y tiene un stock de 100 copias. De las cuales, pues, bueno, se vendieron 0 copias. Así que efectivamente nos quedan las 100 copias. Está consiguiendo lo del contenido eliminado. Tranquilos, que el contenido no está eliminado. O sea, el contenido tan solo es que Bloxy le dio la idea de poner de título a su juego. Pues, contenido eliminado. Pero aún no lo está. Así que puedes entrar perfectamente. Y lo que tienes que hacer básicamente es estar unidos a su grupo oficial de Roblox. Que básicamente es este de aquí. O sea, el del Bloxy GST. Tanto pueden entrar por el link como pueden entrar acá. Van aquí a Bloxy GST y les va a salir el grupo. Entonces, una vez de que nos unamos al grupo, luego tenemos que estar afacada en la experiencia y clasificarte en la tabla con más tiempo hasta que termine el evento. Es decir, en el juego lo que tienes que hacer es entrar y básicamente estar lo... Cuanto más tiempo puedas mejor. O sea, cuando más tiempo te quedes en la experiencia, más podrás llegar a conseguirlo. Entonces tienes que quedarte muchísimo tiempo en la experiencia. Y luego cuando se acabe el evento, pues te pondrá las 10 personas, creo. Sí, las 10 personas que más han sido clasificadas como las que han estado en el juego más tiempo. Entonces, si tú eres una de esas personas, vas a poder conseguir este intent de aquí. Así que bueno, vamos a continuar con esta increíble espada de aquí. Una espada, pues bueno, me gusta bastante. O sea, queda bastante, bastante cool. Es decir, es esta de aquí, Katana Oscura Cintura. Tiene un presura, tuyo, tiene un stock de 160 copias. De las cuales se vendió una copia, así que nos quedan 154 o 59. Y conseguiremos dentro de Katana Juega por UGST. Lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 2,4 millones de puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues hay muchísimas formas. La primera forma es canjeando códigos. Por ejemplo, el de esa Santa Click Like. Si lo canjeamos, conseguiremos 60.000 likes. Luego también tenemos más códigos, como la X55K. Y mucho más códigos que podemos canjear a cambio de puntos. Luego también tenemos varias opciones. La primera es quedarse afaca. Arriba tienes como un temporizador y ese temporizador cuando llega a cero conseguirás puntos. Luego también tenemos las misiones, que cada día hay diferentes misiones. Como por ejemplo, saltar, saltar, yo que sé, mil veces. Entonces si lo haces, conseguirás también puntos. Y luego lo mejor de todo son los minijuegos. Que por cada minijuego que te superes, pues podrás conseguir muchísimos puntos. Pero te lo tienes que superar. No vale solo jugar, sino superártelo. Si te lo superas, conseguirás creo que 750 puntos. Y bueno, pues eso es. Misiones, luego también tenemos ruletas, luego tenemos recompensas y mucho más para poder conseguir puntos. Y una vez que tengamos la cantidad de puntos necesaria, podremos conseguir esta kayetana. O cualquier otra cosa que nos guste de la experiencia, ya que esta experiencia ofrece un montón de ítems más. Y ahora vamos a por los códigos. Empezaremos por el código de Bala para OGC. Esta experiencia de aquí, que siempre lanza increíbles ítems. Y pues el día de hoy tenemos el código de Qtepops. Así que si lo canjeamos, tendremos 15.000 puntos. Entonces, como ustedes saben, si cada día vamos canjeando diferentes códigos, al final de la semana consideramos muchísimos puntos. Y con esos puntos podremos conseguir muchísimos ítems. Así que bueno, canjeadlo. Y seguimos con esta otra experiencia de aquí, ofrece Outfit Square Beta. Pues esta experiencia también ofrece una gran cantidad de ítems increíbles. Y también los tienes que conseguir por puntos. Y el día de hoy pues tenemos este código de aquí. Pues es muy largo, pero nos da 5.000 monedas. Si cada día canjeamos este tipo de códigos, pues al final de la semana conseguiremos muchísimos puntos. Con lo cual podremos conseguir muchísimos ítems. Así que bueno, buena suerte. Hasta aquí el video y espero que les haya gustado un montón. Y amigos, si les ha gustado, no olviden dejarme ya su like. Y obviamente suscríbanse al canal. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Y por último les mando un último saludo a mis 6 últimos suscriptores del canal. Vale, Victoria, Julie, Victor, Canal, Fandom y Carlos Santana. Un saludo y suscríbete para estar el próximo.